Padre, qué bello esto de la bicicleteada, ¿no? Con la Virgen. Verdaderamente hermosa la bicicleteada, con la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, nuestra Madre y Patrona, en el marco de la Novena, en honor a la Virgen. No sólo rezarle a ella por nuestra patria, por nuestro pueblo, por todos los que tienen necesidades por la paz en el mundo, sino que mañana es 22 de noviembre, juega la Selección Argentina y por lo tanto rezamos para que Argentina gane mañana Arabia Saudita, ¿no es cierto? Así que esa es la idea un poco también, pero sobre todo congregar la familia, los niños y poder estar unidos en Dios y en la Virgen. Bueno, viene desarrollándose muy bien la Novena Patronal, que concluye el 27 de noviembre, como siempre, con la gran fiesta aquí frente a la parroquia. Sí, hermosa, hermosa, con mucha concurrencia de fieles, gracias a Dios, nos están acompañando distintos sacerdotes en la noche, que también vienen a confesar, preparándonos para la gran fiesta del 27 de noviembre, que a la mañana tenemos las primeras comuniones y a la tarde nos va a acompañar el señor obispo, bueno, para la gran fiesta patronal. Bueno, hoy acompañó el clima también, un sol radiante, un cielo totalmente despejado y muchísima cantidad de niños y niñas que vinieron a compartir de este paseo. Sí, gracias a Dios. Niños, niñas, los papás que han venido, algunos abuelos también han venido y me llamaba la atención porque algunos llevaban el mate en la bicicleta, yo me caería, pero ellos lo pueden hacer. Hermos. Bueno, felicitaciones porque viene todo muy bien y la gente lo está disfrutando muchísimo, todo lo que sucede y acontece día a día con lo que es al inicio, a las 6.30, la aurora, con el rosario y después todo lo que acontece día a día con cada una de las misas y también con los niños y niñas que vienen a novenita, ¿no? Sí, todas las tardes a las 20 y 30 horas vienen los chicos a la novena de los niños con mucha participación, se divierten también, se instruyen, es decir, se da la catequesis, pero sobre todo se trata de que sea una fiesta, una fiesta de Dios, una fiesta de Jesucristo, de la Virgen y que vayan preparando sus corazones para recibir la primera comunión, para ir formándose también y también, sobre todo, para la gran fiesta patronal. ¡Gracias!